La vida es una fiesta divertida, donde las alegrías van y vienen. Un día estás abajo y otro arriba, las reglas del juego es lo que tiene. La vida es una fiesta prolongada, de bellos momentos por vivir, de noches y días de mil colores, disfruta de lo que te hace feliz. Si un día encuentras a alguien que se quece, y piensa que esta fiesta es aburrida, quizás puedas ser tú quien le aconseje, recuérdale lo bello que es la vida. Viva, 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 que viva la vida. Viva, 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 que viva la vida. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo momento y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo ¿A dónde irá mi voz? ¿A dónde mi canción? ¿Quién se parará solo a escucharla? Si canto es para ti igual que para mí Detrás de mi canción se va mi alma ¿A quién mi música le detendrá? Tal vez en un instante de inquietud Si yo supiera que tuviera esa virtud Sabrás que más feliz no puedo ser Solo para ti, solo para ti Solo para ti, solo para ti Cada día le hace una ilusión Solo para ti, solo para ti Luego toma forma de canción Solo para ti, solo para ti Hay todo un manantial en mi guitarra Solo para ti, solo para ti La voz y el corazón se me declara Solo para ti, solo para ti Solo para ti ¡Viva tu mucho! Solo para ti, solo para ti